Vagando voy por la vida, un mar recorriendo el mundo Que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada, a mi la vida es un sueño Y yo con él cuando lo quiero, no miento soy muy sincero Soy como la llave, volando de cuerpo a cuerpo Y yo sé que la vida es otra, así que no quiero nada de hoy El día que Dios me muera, no vas a llevarme nada Hay que darle, que busco el gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda, y ha muerto Nomás el recuerdo